Vamos a ver una pincelada muy breve sobre cómo podemos hacer que nuestro ListView no tome datos prefijados de un Array, sino desde un fichero XML. Para ello voy a partir del primer ejemplo que hicimos de ListView. Ya sabes, lo que he hecho es crear una carpeta nueva, lo he copiado entero a esa carpeta, y te recuerdo, el fuente era algo parecido a esto. Teníamos un Array prefijado, un adaptador, y después le indicábamos que ese era el adaptador para la lista. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues que estos datos, en vez de estar aquí, estén en un fichero XML en un fichero de configuración, de modo que pudiéramos hacer distintas versiones, por ejemplo, en distintos idiomas. Para eso nos iremos, en la carpeta de lo que es el proyecto, a Res, y dentro de Res tenemos Values. Aquí están, por ejemplo, los colores que ya habíamos usado, y en nuestro caso, strings.xml. En este fichero strings.xml verás que aparece un dato que es el nombre de la aplicación. Pues podemos crear un dato nuevo que sea, en este caso no un string, sino un string Array. Nombre, podemos ponerle, pues por ejemplo, datos, ejemplo. Recuerda que al igual que ocurre aquí arriba, si está formado por varias palabras, deben ser palabras separadas por subrayados. Aquí no debemos usar nombres ni con espacios ni con mayúsculas. Pues cierro. Y ahora, para indicar cada uno de los elementos que formen el Array, lo que haré es poner la palabra ítem. Por ejemplo, siguiendo la política de antes, podría poner el número 1, y ahora duplicar. Y poner 2.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.x lo cual tendrá que estar dentro de onCreate. No podré acceder a ese fichero XML antes de que se cree toda la estructura de la aplicación. Pues bien, aquí diría, quiero una variable que también voy a llamar datos igual que antes, le puedo indicar un tipo, aquí sería por ejemplo una array de string, perdón, la deje en mayúscula, ahora sí, que va a ser igual a algo que voy a tomar de mis recursos, pues pondré resources. Y lo primero que me propone es el getStringArray, el quiero obtener un array de strings. Y solo me falta indicarle el identificador, me dice que es un entero, pero ya sabes que para todo eso habrá cosas como r.id, cosas por el estilo. En este caso sería r.array. Y me sugerirá los distintos arrays que yo he creado, por ahora es solo uno que es el datos ejemplo. Y ya está, simplemente con usar esta línea. En vez de esta, podré usar datos que en vez de estar prefijados están como parte de un fichero XML. Insisto, el detalle importante es que tiene que estar dentro de onCreate, ya no puede estar aquí fuera, sino verás que la aplicación no se lanza. Sale un error en tiempo de ejecución que hace que la aplicación no se llegue a abrir siquiera. Vamos a comprobar que funciona. Y aquí tenemos nuestra lista que ahora solo contiene los datos 1, 2, 3 y 4. Como curiosidad, yo podría incluso, ahora que ya lo sabemos, que lo hemos visto a raíz de la spinner, en vez de haberme creado mi propio layout para cada elemento, haber usado uno de los que existen. Por ejemplo, podría decir, quiero que dentro de la categoría de Android, .r.layout, ver cuáles hay que sean supuestamente simples. Y verás que tenemos varios que son SimpleListItem. Vamos a coger, por ejemplo, SimpleListItem 1. Eso me habría evitado tener que crearme este elemento de lista que habíamos hecho a mano. A cambio me da menos personalización. Pero que veas que simplemente con esto, sin necesidad de haber creado nuestro elemento de lista, también debería funcionar. Actualizamos la aplicación, directamente diciendo que queremos aplicar cambios y relanzar la Activity. Y verás que ahora la apariencia ha cambiado. Son ítems con letra más pequeña y con rayas que los separan. Como siempre, terminamos con un pequeño ejercicio propuesto, que en este caso va a ser simplemente la lista de cursos que ya habías hecho. Adaptarla para que en vez de ser los datos parte de un array sean parte de un fichero XML.